¡Hola! ¿Qué tal? Ya estamos en el mes de noviembre y nosotros con un nuevo ciclo de laboratorios. Esta vez toca SQL en Microsoft SQL Server. Como siempre, cuatro laboratorios. Esta vez DDL, DML y DCL, TCL y funciones agregadas de texto y fecha, subconsultas y joins. Cada lunes verás que se desbloquea un nuevo laboratorio y el último lunes del mes podrás acceder a la certificación. Tendrás disponible contenido teórico, también práctico con su solución y al final podrás acceder a un cuestionario para afianzar lo aprendido. Suscríbete y podrás convertirte en un experto en PostgreSQL. ¡Te esperamos!